¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y voy a hacer una predicción, un pronóstico para este gran partido de Champions League entre el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain. El Dortmund contra el PSG en este partido de ida por las semifinales de la UEFA Champions League con destino Londres, así que Wembley será la final ansiada por estos equipos, el equipo alemán y el equipo francés. Este partido de ida va a estar en el lugar del Dortmund, se va a jugar el miércoles primero de mayo a las 4 pm de horario Argentina en el estadio del Signal Iduna, así que vamos a ver ya mismo ya qué es lo que nos quieren contar las cartas de este emocionante encuentro. Ya saben cómo tiro, ya saben que el tarot no es infalible, pero vamos a ver las tendencias dominantes a unos días del partido, a ver qué nos encontramos por acá. Vamos a ver, como hago siempre, la carta identificatoria para el Dortmund, va a ir arriba porque es el local, y la carta identificatoria para el Paris Saint-Germain. Vamos a ver, primera carta del primer tiempo para el Dortmund, carta para el Dortmund, para el Paris Saint-Germain, Dortmund Paris Saint-Germain y Dortmund Paris Saint-Germain. Ya saben que yo divido en dos tiempos y de dos cartas cada uno para ver el desempeño del partido, así que los invito a este emocionante juego de ver si las cartas nos pueden contar cómo ven este partido, qué energías dominantes, como les digo son tendencias dominantes y pueden variar, pero bueno, es interesante hacer este juego y mostrar cómo el tarot también sirve para poder hacer estas cosas. Así que vamos a ver ya, ya para entrar en el juego, cómo entra el Dortmund a la cancha, qué les dice el técnico. Las cartas que están en el centro, como saben siempre para mí son las identificatorias, con qué se identifica el equipo para salir a jugar esta semifinal de la UEFA Champions League. Y sale con el ahorcado, una carta esencialmente de sacrificio, de dejar todo en la cancha, así que el Dortmund sale a pelear pelota por pelota, a que cada uno de los pases sea concentrado, vaya un compañero, o sea, sin arriesgar, y peleando sobre todo el medio campo contra el PSG, buscándolo posicional, sin cometer errores, sacrificio puro para el Dortmund. Vamos a ver con qué carta va el Saint Germain. Bueno, el PSG acá tiene una carta de advertencia, la carta del juicio final, de lo que pasó tal vez en la Champions pasada, de no descuidarse, de miren lo que nos ha pasado alguna vez, no debemos cometer los mismos errores, debemos jugar esta llave con mucha tranquilidad, no apurarse, no cometer errores y no regalarse, que no nos pasen los errores del pasado. Esa es la advertencia con la energía de sale a jugar el PSG este partido. Vamos a ver la primera carta, el diablo para el Borussia Dortmund. Bueno, voy a sacar una, que es la primera que había dado después de todo. Voy a sacarla acá, el ermitaño, yo en realidad me equivoqué porque es esta. Pero bueno, tampoco cambia el resultado, no cambia el resultado, por las cartas que hay, a pesar del error, no cambia el resultado porque son de similar valía. Bueno, vamos a ver qué carta hay para el Dortmund, qué carta hay para el PSG, carta para el Dortmund, carta para el PSG, carta para el Dortmund y carta para el Paris Saint Germain. Así que bueno, sí, les explico la sacerdotisa, yo me había equivocado, había puesto dos cartas. La sacerdotisa es equivalente al ermitaño en este caso, así que no hay ningún problema y eso me ha pasado algunas veces, el resultado no se altera. Así que vamos a ver cómo está este partido acá, qué es lo que hay. El partido entre el Dortmund y PSG empieza de una manera, yo diría extraña, yo diría extraña. No lo puedo descifrar del todo qué es lo que va a ocurrir porque no tengo datos. Podría preguntarlo después al terminar la tirada, pero sale la carta del diablo, es una carta mala para el Dortmund. El diablo significa que el equipo se viene abajo, que está mal, que algo malo pasó. Y la sacerdotisa, que justamente fíjense que acá teníamos también el ermitaño, no la carta que yo me había confundido. Y lo que nos indica claramente es que podría haber alguna jugada discutible, que perjudique al Dortmund, algo que no termina de estar en los papeles. Puede ser de distinto tipo, puede ser una expulsión, puede ser una falta de penalti, un gol anulado, alguna cuestión un poco confiable que pueda ocurrir en los primeros minutos del partido y que perjudican al Dortmund. Lo que parecería ser es que tal vez no se concrete en un gol o en algo de ese tipo esta jugada. Así que no lo voy a tomar en cuenta solo por eso. Después, podría haber, no sé en qué orden, porque está arriba el Dortmund, podría haber un gol para cada equipo durante el primer tiempo. La fuerza, que es lo que impulsa de alguna manera al Dortmund, tratando de domesticar el juego del PSG, le da posibilidades y el PSG tiene la necesidad de no pasar por esto, de defender la camiseta, de salir a jugar por su equipo. Es un equipo que hace tiempo tiene mucho hambre de ganar la Champions, así que eso es lo que va, a mostrarle la camiseta, a tratar de que el Dortmund vaya para atrás, pero es un equipo alemán, yo siempre digo lo mismo, por más que tenga muchos extranjeros. Así que lo que vemos es esto, vemos una, estas dos cartas pueden o ser un gol de cada uno de los lugares o quedar anuladas una contra otra, pero vamos a ver un buen juego en el primer tiempo sobre el final. Partido bastante emocionante. En el segundo tiempo, viene un gol, acá claramente para el Dortmund. El Mago tiene todas las posibilidades a su favor y el PSG tiene un error en un cambio táctico que hace que lo termina perjudicando y termina habiendo un gol a su favor. Y después, en la segunda parte, donde el final del partido, viene el gol, un gol buenísimo, o sea, va a ser un gol genial del PSG. Un verdadero golazo con el que el PSG termina concretando esta parte. Si lo viéramos de esta manera, podríamos decir que el partido estaría un empate 2 a 2 o un empate 1 a 1, veo yo acá. Ahora, me queda esta situación arbitral o esta situación perjudicial en la que no sé si el Dortmund es perjudicado o no. Así que lo que voy a hacer es preguntarlo. Quiero saber si esta primera jugada va a ser algo que va a terminar una conversión a favor del PSG. Sermain. Esta carta la tenía, tendría que sacar otra, esta era la que había sacado. La respuesta es sí, absolutamente. O sea, hay una jugada, un penal o algo que puede estar corrido. Recuerden que en el Taro nada es concreto. O sea, esto podría correrse, esta jugada polémica podría correrse más adelante, pero hay un penal acá. Claramente, o una jugada, una falta fuera del área muy cerca que va de alguna manera a manejar el partido. Así que lo que veo es una victoria del Paris Saint-Germain por la mínima o un empate. Pero ya que me tengo que jugar y veo esta situación de dudas acá, porque acá sería o un gol para cada uno y después acá uno para el Borussia primero y después sobre el final el del PSG. O sea, pero estaríamos en un 2 a 2. Pero acá veo un 3 a 2 o un 2 a 1 a favor del Paris Saint-Germain si esta falta se cobra. Recuerden cuando estén mirando el partido esta circunstancia. Si no, es un empate. Es un empate 2 a 2. Pero como me gusta jugarme, me gusta dar resultados concretos para ustedes, yo le digo que para mí, como veo las energías y la carta del mundo acá que me apoya ante este error que había en esta primera parte porque la carta del diablo no estaba equivocada, por eso no quise volver atrás con la tirada y volver a dar todo, para mí se cobra. Así que todavía hay dudas, pero para mí se cobra. Si se cobra, tenemos 1 a 0 para el Paris Saint-Germain, un 2 a 1, 2 a 2 y un 3 a 2 para el Paris Saint-Germain. Si no, será un 2 a 1 si esto no se da. Pero siempre, en todos los casos, tengo la diferencia de un gol para el Paris. Así que el Paris Saint-Germain ganaría este primer partido de ida por la Champions League en territorio alemán recuerden también esta situación, esperemos que no se dé, que todo esto quede anulado y que no ocurra, porque es una situación un poco controvertida, un poco discutible esta falta o esta conversión de gol según el VAR o lo que sea. Así que, bueno, mi pronóstico es ese, yo veo un empate 2 a 2 o una diferencia para el Paris Saint-Germain por un gol de diferencia sea el resultado 2 a 1 o 3 a 2 así que les pido que se suscriban al canal los que pueden colaboren que es bastante difícil hacer los videos, no se paga mucho y, bueno, favorecen al canal así que se pueden donar al CBU o donar al Paypal se los voy a agradecer les deseo que tengan todos un excelente día.